Yo te aviso, me gustas sin compromiso, con trenza o con pelo liso, peligrosa y tu sumiso. Yo te aviso, me gustas sin compromiso, con trenza o con pelo liso, peligrosa y tu sumiso. Mira lo que tú tienes, no soy quien te conviene, sé que en tu casa tu novia dejaste, ella no sabe con quién te acabaste. Yo no soy romántica, lo que busco es la práctica, a todos les gusta ir hablando de mí, a veces les oigo decir. Mujer bruja, el rico es lo que te asusta, pero eso es lo que me gusta, yo no sé portarme bien, nada bien. Yo no sé portarme bien, nada bien. Yo no sé portarme bien, nada bien. Y en la distancia corta, miradita larga. Si te pongo a andar, tú te me cacharra, la vida no es nada, va a pasar la bla bla, nace pa' morir. Queriendo decir, atrévete bruja, mala, mu perra, mu jabra, cadabra. Esta es pa' mí así que ladra, rena en un dios pero no tiene palabra. Mira como afino, agarra y te va a tocar a ti, corta la jamarra. No hay leona sin garra, no hay barro sin agua, va a poción buena la que te desgarra. Por el cielo, vamos a volar y sin miedo, vamos pa' allá. Mujer bruja, el rico es lo que te asusta, pero eso es lo que me gusta, yo no sé portarme bien, nada bien. Mujer bruja, el rico es lo que te asusta, pero eso es lo que me gusta, yo no sé portarme bien, nada bien. Lola Indigo, Mala Rodríguez, Jack Music. Te besé, despacio yo te besé, dijiste que te embrujé, yeah, yeah. Otra vez, otra vez te besé, despacio yo te besé, dijiste que te embrujé, yeah, yeah. Otra vez, otra vez Otra vez, me gusta sin compromiso Contranza o con pelo liso Peligros de tu sumiso Otra vez, me gusta sin compromiso Contranza o con pelo liso Peligros de tu sumiso Mujer roja, el fijo lo que te asusta Pero eso es lo que me gusta Yo no sé portarme bien, nada bien Mujer roja, el fijo lo que te asusta Pero eso es lo que me gusta Yo no sé portarme bien, nada bien